Hola, buenos días. Tomás, pasamos a la habitación. Vamos a la habitación 20. Acompáñenme. Hola, buenos días. También pueden ir ustedes a la habitación. Bueno, por aquí y es a la izquierda. El control de enfermería es este, Tomás, por si acaso. Su habitación es esta. Paso. Ahí está. Bueno, ahora vienen las enfermeras y ya le explican todo y también comproban todo. Así, acompañados por un informador, es como se inician las operaciones en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. De tal forma que cada vez que viene un paciente nunca va a haber ningún paciente, ni sus familiares van a estar en un mostrador solos. Mantener informado al paciente y su familia y comprobar que todo está correcto antes de la operación son las principales funciones que realizan las enfermeras de esta unidad prequirúrgica pensada para disminuir la ansiedad de los pacientes que cada día son intervenidos en este hospital madrileño. Aquí atienden a más de 45 pacientes diarios de todas las especialidades médicas excepto cardiología. Es inverosímil la cantidad de cirugías que pueden llegar a conocer y a controlar en relación con los pacientes. Es decir, al paciente perfectamente saben qué atención hay que darle en función de la cirugía que se le va a realizar. Y yo creo que eso es bastante difícil. Y ellas siempre tienen una sonrisa para un paciente. Siempre tienen un ánimo, siempre tienen unas ganas de seguir, venga, no se preocupe. Esa cualidad que tienen tanto el personal de enfermería de turno de mañana como el turno de tarde quizás lo que hace que esta unidad vaya en beneficio de los pacientes siempre, todos los días. Las cirugías de mamá son un poco complicadas. Son complicadas no en tanto a la cirugía sino al estado en el que viene la paciente porque, bueno, viene muy nerviosa en cuanto a qué le va a pasar, cómo va a quedar. Tiene que pasar por una serie de cosas que no son agradables y que además ella está como muy mal por ello. Mientras esperan su turno para ser operados, cuentan con una habitación individual en la que pueden estar con su familia. Esa misma habitación se ocupará incluso dos o tres veces pues cuentan con tres turnos de ingreso preoperatorio, a las siete y media, a las nueve y a las once. El reducir el tiempo aquí pues siempre hace que estén menos nerviosos. La familia también se cansa mucho de esperar porque la espera aquí es estarle dando vueltas al tema y cada vez que abren la puerta a decir ya y entonces cuanto menos tiempo estén, mejor. Una estancia temporal que sin embargo es muy apreciada desde que se fundó la unidad hace más de 15 años.